¿Cristo viene pronto? En Mateo 24 los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Cristo les dijo no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los apóstoles y las generaciones anteriores a nosotros pensaban que Cristo regresaría durante el transcurso de sus vidas. Desde luego todos estaban equivocados. Como sucedió en el pasado, hoy en día también muchos creyentes afirman que Cristo viene pronto. ¡Cristo viene! Prepárense, porque Cristo viene pronto. Y si bien es cierto que nadie sabe ni el día ni la hora de su regreso, en la Biblia hay un número de profecías que no podrían haber sido cumplidas sino hasta nuestros días. Vuelvo a preguntarte, ¿Cristo viene pronto? Sea cual sea tu respuesta te aseguro que al final de este video comenzarás a creer que sí. A lo largo de los casi 2000 años desde que Jesús entregó su profecía, muchos han pensado que su regreso ocurriría durante sus vidas. Aún estamos aquí, por lo que es evidente que quienes creían eso en el pasado se equivocaron. ¿Por qué entonces seguimos diciendo, Cristo viene pronto? Bueno, resulta que en la Biblia hay 5 profecías, 5 predicciones sobre el fin del siglo que no podrían haber sido cumplidas sino hasta el presente. En este video voy a mostrarte cada una de ellas y sobre el final voy a contarte el secreto que Dios me reveló a mí, personalmente, sobre los últimos días. La primera profecía que nos hace creer que Cristo viene pronto es la comunicación global instantánea. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Este es el relato de los dos testigos, quienes proclamarán la advertencia final que Dios le dará al mundo en los tres años y medio que conducirán al regreso de Jesucristo. Mucho se ha discutido sobre la identidad de estos misteriosos seres. Si quieres saber más del tema, te dejo aquí en la descripción un video que hicimos sobre ellos. Ahora, cuando las profecías del Nuevo Testamento fueron entregadas, podían transcurrir muchos meses o incluso años antes de que la gente se enterara de los desastres ocurridos en diferentes partes, si es que llegaban a enterarse. Estamos hablando del siglo I de nuestra era. Los aztecas, los incas, las civilizaciones de Asia y Europa no tenían ni idea de la existencia de los otros. Recién en el siglo XV, con el descubrimiento de América, la llegada de la imprenta y otros avances tecnológicos, el mundo empezó a conectarse hasta convertirse en esta gran aldea global, hiper comunicada. En cualquier caso, únicamente los avances tecnológicos de las últimas décadas, la llegada de Internet y los smartphones pueden hacer posible que los eventos de Apocalipsis XI se lleven a cabo. Y es que según la profecía de los dos testigos, las personas alrededor del mundo podrán ver los cadáveres de estas personas que serán exhibidos durante tres días y medio en Jerusalén. Esto nunca hubiese sido posible antes de la televisión satelital, los dispositivos de comunicación portátiles o Internet. Sin lugar a dudas, por primera vez en la historia tenemos las condiciones dadas para que esta señal se cumpla. La segunda profecía que nos hace creer que Cristo viene pronto son las armas de destrucción masiva. En Mateo 24, 22 al describir cómo estará el mundo justo antes de su regreso, Jesús dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero antes de continuar quiero hacerte una advertencia, que esto vino a predicar el Evangelio que literalmente significa buenas noticias. Y aunque algunas de las profecías que te estoy mostrando señalan eventos que sin duda parecen ser negativos, debemos ser conscientes que el foco central de la Biblia de estas profecías son las buenas noticias. Es el reino de Dios. En el pasaje que acabamos de leer muchos interpretan que Jesús dijo que si Dios no interviene en los asuntos mundiales, la raza humana podría extinguirse y nadie sería salvo. Es interesante notar que la humanidad nunca había tenido la capacidad de autodestruirse hasta ahora. Hace poco más de 50 años, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética desarrollaron y acumularon bombas de hidrógeno, bombas nucleares, explosivos que tienen el potencial de destruir a todos los seres humanos. En aquellos días, solo tres potencias tenían armamento nuclear, los americanos, los soviéticos y los británicos, pero hoy en día la cosa ha cambiado. Existen al menos ocho países que tienen misiles nucleares y pareciera ser que el número aumentará en el futuro. Y así como aumenta el número de naciones con armas nucleares, también aumenta las posibilidades de que alguien las utilice. Sin ir más lejos, Kim Jong-un, gobernante de Corea del Norte, amenazó al mundo entero con utilizar su arsenal nuclear si sus intereses eran perjudicados. Sin embargo, no debemos temer. Cristo fue claro y aseguró que él intervendrá para salvar a la humanidad de la aniquilación. Pero es claro que esta profecía no podría haberse cumplido antes. La capacidad de autodestrucción, de aniquilación total, solo ha sido factible en esta última generación. En un momento voy a contarte el profundo secreto que Dios me reveló a mí personalmente sobre los últimos días, pero antes déjame mostrarte la profecía número 3. El imperio romano al poder. Además de las profecías de Jesús y Apocalipsis, en el Antiguo Testamento tenemos un libro con gran contenido profético. Hablamos ni más ni menos que de Daniel. Allí encontramos la profecía de las cuatro bestias, que representan cuatro grandes imperios gentiles, que surgirían entre el tiempo de Daniel y la venida del reino de Dios. Daniel como judío exiliado vivía en el primero de estos cuatro grandes imperios, ni más ni menos que la antigua Babilonia. Poco después de su caída, en el año 539 a.C., se levantó Persia como la gran potencia de la zona. Grecia se alzaría como la tercer bestia para llegar finalmente al cuarto gran reino, el imperio romano. Esta cuarta bestia es, según Daniel, terrible y fuerte en gran manera. Este imperio tendrá 10 cuernos y continuará existiendo de una forma u otra hasta el regreso de Cristo. La otra parte de esta profecía la encontramos en Apocalipsis 17. Aquí leemos sobre un esfuerzo final por revivir al imperio romano, llevado a cabo por 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad. A la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Pero pará, 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 ¿por qué esto es una señal de que Cristo viene pronto? ¿No podría haberse cumplido esto antes? Todos los intentos pasados de consolidar un imperio europeo unido, desde Justiniano en el siglo VI hasta Carlomagno, pasando por Napoleón y el mismísimo Hitler, se valieron del dominio y de la fuerza para controlar. Pero según la Biblia, la resurrección final del imperio romano va a ser distinta. Apocalipsis 17 nos sugiere que esta unión no va a ser forzada, sino voluntaria. Cuando estos diez gobernantes reciban poder, le darán su autoridad a un solo líder. Las escrituras se refieren a este individuo y a la nueva superpotencia encabezada por él como la bestia. Y lo reconoce como la continuación de los cuatro imperios mundiales, las cuatro bestias profetizadas en Daniel. En 1957, seis naciones europeas firmaron los tratados de Roma, el primero de los cuales estableció la Comunidad Económica Europea. Esta comunidad hoy ha pasado a llamarse Unión Europea y cuenta ya con 27 países miembros. Es la primera vez que Europa se une de manera voluntaria bajo un único gobierno continental. Y no son pocos quienes afirman que de entre ellos surgirán los diez reyes que formarán la resurrección final del imperio romano profetizada en Apocalipsis. Ahora, yo te prometí que al final de este video creerías conmigo que Cristo viene pronto. Y si bien las tres señales que acabamos de ver son contundentes, créeme cuando te digo que las últimas dos te van a causar una gran sorpresa y te dejarán sin dudas. Pasamos ahora a la cuarta profecía que también está relacionada con la tecnología. En el relato que observábamos, Jesús reveló que sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Como hemos conversado, el evangelio son las buenas noticias del reino de Dios, cuyo mensaje no podría predicarse alrededor del mundo sin dos elementos clave, la biblia y la libertad de religión. Durante siglos estas dos cuestiones eran imposibles de imaginar, pero en el último tiempo, en los últimos siglos, la cosa ha cambiado. La imprenta, la democracia y demás libertades han ido creciendo en las últimas décadas, permitiendo que el evangelio llegue a más y más lugares. Como si esto fuera poco, en los últimos 50 años la aparición de la televisión, la radio o internet, también hizo posible que miles de millones de seres humanos accedan al mensaje de la biblia por primera vez. Y es cierto, aún hay muchas naciones que no permiten la libertad de religión y que incluso censuran el acceso a internet, sobre todo en el lejano oriente. Y es mucha, pero muchísima gente. Y aunque nos quede una gran porción del mundo por alcanzar, no hay dudas de que el mensaje del evangelio va a continuar corriendo, hasta que Dios diga, todo está completo, es el tiempo indicado. Por todo lo que te acabo de contar, esto es a mi entender otra profecía que no podría haberse cumplido nunca antes, sino hasta ahora, hasta nuestra generación. Como les dije al principio del video, Dios fue claro conmigo y me reveló un secreto sobre los tiempos finales que quiero compartir con ustedes. Pero antes de contarte cuál es, tengo que mostrarte la última y la más clara profecía de que Cristo viene pronto. El capítulo 21 de Lucas y el capítulo 24 de Mateo son paralelos. Como dos cámaras captando la misma jugada en un partido desde ángulos diferentes, la biblia nos relata la profecía desde dos perspectivas distintas, desde Lucas y desde Mateo. ¿Qué es lo que nos dice Lucas? Bueno, en la respuesta de Jesús a las señales del fin del mundo, el maestro le muestra a los discípulos que la ciudad de Jerusalén será el centro de la turbulencia política y militar que precederían su retorno. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que la destrucción ha llegado. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. No quedan dudas. El foco central de los eventos del tiempo del fin será Jerusalén y sus alrededores. Esto se complementa con las profecías de Daniel, quien en su libro afirma que en los últimos días, los sacrificios diarios de los judíos van a ser quitados. Pero para que estos sacrificios sean quitados, primeramente deben ser restaurados. Y para que sean restaurados, Jerusalén debe estar bajo el control de los judíos. La conclusión es clara. Una de las señales más claras de la segunda venida de Cristo es que Jerusalén se encuentre bajo el control de los judíos para que puedan retomar los sacrificios que luego serán cesados. Cualquier persona que viviera hace 100 años hubiera encontrado imposible de entender esta profecía. Para empezar, no existía algo así como un estado o una nación judí independiente en Medio Oriente. Y Jerusalén, que había estado bajo muchas batallas y disputas, hacía cuatro o cinco siglos que estaba bajo el control del imperio turco otomano. Esto fue así hasta mediados del siglo XX, donde todo cambió radicalmente con el nacimiento del Estado de Israel en el año 1948. Por lo que díganme ustedes, si la profecía no parece estar cerca de cumplirse ahora. Pero hay un detalle más. Jerusalén actualmente se encuentra dividida entre Israel y Palestina. No está bajo el control total judío. Así que entendemos que la señal aún no está del todo completa. Sin embargo, movimientos como el de Donald Trump, quien trasladó la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén hace pocos años, nos hace creer que ese día está cada vez más cerca, definitivamente bastante más cerca que hace 100 años. Díganme ustedes si esta no es una profecía que pueda cumplirse en nuestra generación. Sin lugar a dudas, Cristo viene pronto. ¿Qué tan pronto? Bueno, imposible de saber, porque nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Él mismo se encargo de dejarnos esto claro. Como hemos hablado, estas cinco profecías, estos cinco eventos aún están por suceder. No se han cumplido, pero podrían cumplirse en nuestra generación. Y ese es el punto. Solo en los últimos años, en las últimas décadas, con los eventos y los avances que hemos desarrollado, podemos afirmar que las condiciones para que estas profecías se completen están dadas. Ok, yo les prometí que iba a contarles el secreto que Dios me reveló sobre los últimos días. Y eso es lo que voy a hacer. Esto sucedió hace unas pocas semanas. Con unos amigos nos fuimos a una casa cerca de la playa a pasar un fin de semana. Todo marchaba bien, hasta que por la noche, mientras dormíamos, comencé a escuchar un extraño sonido. Era una especie de alarma. Casi sonaba como una trompeta. Al principio pensé que solo yo podía escucharlo, pero desperté a mi amigo y le pregunté qué era ese ruido. Y ahí noté que todos en la casa lo estábamos escuchando. El sonido era cada vez más y más fuerte y no sabíamos de dónde provenía. Sophie, quien es mi esposa, creía que era la alarma de incendios y trató de apagarla, pero no hubo caso, porque no era esa la fuente del ruido. Mirábamos por las ventanas y nadie más parecía estar alterado, como si no fuesen capaces de escucharlo, como si solo nosotros supiéramos lo que estaba pasando. Una de nuestras amigas entró en pánico y empezó a recordar estos videos sobre las trompetas del apocalipsis y los sonidos en el cielo. Y estaba segura de que el final había llegado. Dios nos estaba llamando y por eso nos despertamos cuando nadie más en la ciudad lo estaba haciendo. Un poco incrédulo, me vestí como pude y traté de salir fuera de la casa para, no sé, gritar, ver, hacer algo, entender qué pasaba. Finalmente veo pasar ante mis ojos lo increíble, lo imposible, un camión de bomberos. Resulta que nuestro departamento estaba justo al lado del cuartel de bomberos y esa alarma era el llamado al servicio de todos los voluntarios. Los vecinos estaban acostumbrados y por eso no se alteraban, así que hicimos el ridículo. Pero de cualquier manera Dios me habló. Y fue claro, no sabemos el día ni la hora, pero no solo del fin del mundo, sino del final de nuestra propia vida. Dice el Salmo 103 que el ser humano es como hierra, que un día está y mañana no. Podríamos sufrir accidentes, una enfermedad o simplemente nuestro corazón podría parar sin dar más explicaciones. El punto es que nuestra vida es un parpado en la eternidad y tenemos, a mi entender, la obligación de aprovecharlo al máximo, de amar, de servir, de construir algo más grande que nosotros mismos. Disfrutando el camino porque, como dice Eclesiastes, la vida hay que disfrutarla. Eso es un don, eso es un regalo de Dios. Quizás seamos la última generación, quizás veamos con nuestros ojos el regreso de Jesús, pero de cualquier manera, el día y la hora de nuestra partida va a llegar. Y no sé vos, pero yo quiero estar preparado. Chau. Chau.